Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mi gente? Qué gusto nos da saludarles el día de hoy en un podcast más. El día de hoy tenemos una invitada especial, mi querido Rafa, me da gusto saludarte. ¿Qué tal, Lacho? ¿Cómo estás, compadre? Estoy, hermano. Ya es ganancia. Ya es bastante. Yo también dije, a ver si llego para el día del podcast porque ya me estoy derritiendo con tanto calor y sin agua. ¡Tacado! Oye, ¿cómo se sobrevive con eso? No íbamos a hablar de eso, pero hay que hablar. ¿Cómo están haciendo para sobrepasar todo el tema de lo del agua? Está bien cañón. Vamos a platicar de eso en algún momento, pero bueno, señoras y señores, esto es un podcast más. Señores y señores, estamos muy contentos de este capítulo que tenemos de un podcast más. Primero que nada, porque tengo que decirlo, no lo digo de manera general, porque luego me van a decir, ah, todos los invitados dicen lo mismo, pero no. Tenemos una invitada muy especial que yo quiero mucho, que en este medio que disfrutamos, crecimos juntos. Sí es. Estábamos bien chamaquillos. Yo creo que ni siquiera habíamos pensado que íbamos a estar en estas alturas todavía en esto, pero que aprendimos, crecimos. Y además, allá de lo profesional, es una gran amiga. Está con nosotros Gaby Batocletti. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Todo, todo es recíproco, todo lo que dijiste. Oye, lo que pasa es que, de verdad, y que la gente no vaya a pensar que vamos muy entrados en edad. Que somos tan contemporáneos. Muy chavos. Sí, estábamos muy niños. No vayas a decir la edad en la que empezaron y cuánto tienen, porque luego la raza empieza a sacar cuentas. No pasa nada, bien vividos. Yo no me arrepiento de ninguno. No, no, no. Bien vividos todos, bien asumidos. ¿Qué año fue cuando empezaron? O sea, ¿empezaron exactamente el mismo año? ¿Con el mismo programa o qué onda? Casi, ¿no? Hacíamos intervenciones los dos en TV Azteca y después estuvimos juntos en lo mejor de la jornada, los domingos hacíamos ese programa. Un programa ahí en TV Azteca. Y después hacíamos notas de color y después yo me fui a Fútbol a la Carta con Memo Martínez. Sí, cómo no. Y seguimos trabajando y siempre nos topamos y es con mucho gusto. Yo creo que habremos arrancado cuando estábamos en Servicio Social. Todavía no nos habíamos graduado, teníamos 18, 19, por ahí. ¿Cómo te nació ese gusto? ¿Por los micrófonos, por las cámaras, el reflector? ¿Cómo te nace el gusto de incursionar dentro de la comunicación? El gusto no era por el reflector y la cámara, el gusto era por el fútbol. Y por ende se dio que no éramos muchas mujeres que estábamos en el medio, que ahora sí lo somos y me da muchísimo gusto. Algunas me gustan más que otras, algunas no me gustan. Pero se respeta siempre el estilo que tiene cada una de ellas y la lucha que hizo cada una de ellas por llegar. Entonces, no éramos muchas. A mí el fútbol, por apellido, por obvias razones, entra como calceta. Pero yo disfrutaba mucho ver los pocos partidos que se transmitían al lado de mi papá. Entonces, era una persona con la que podías ver partidos que te comentaba y tú por ahí en ese momento como, ah, ok, y no entendías nada. Pero obviamente cuando fui creciendo, fui entendiendo lo de diferentes maneras y terminé en el periodismo deportivo. Gaby, pero en esos tiempos, todavía el tema de la mujer en el micrófono no estaba tan, tan, tan trabajado o aceptado. No quiero decir aceptado, pero no era común. Ni menos hablando de fútbol, me imagino. No, nosotros yo me acuerdo que llegábamos, a mí el que como que me abrió un poquito la visión, me acuerdo que fue mi papá. Nosotros estábamos haciendo, hacíamos entrevistas de color. Entonces, yo me acuerdo que en aquel entonces le preguntábamos al director de deportes de TV Azteca y le decíamos, oye, ¿podemos hacer otras entrevistas? Porque te tocaba la clásica de decir, te pierdes en una isla, ¿qué tres cosas llevarías? ¡Qué aburrido! ¿Qué traes en la maleta? ¿Y cuál es tu color favorito? ¿Y qué es lo que buscas en tu pareja? Y entonces, como que llegó a ser un poquito cansado. Y me acuerdo que un día cuando mi papá era entrenador de Tigres, te estoy hablando del 98, porque fue la primera vez que fue entrenador. Este, termino de hacer una entrevista a Omar Arellano, entrevisté a Hilton, entrevistamos a Licenciado Guerra, estaba Juan Carlos Franco. Este, y entrevisto a mi papá y creo que en ese entonces era, este, ¿qué es lo que más te gusta de tu pareja? ¿Qué es lo que más te gusta físicamente de ti? No sé qué. Y cuando cortamos, se me queda viendo a mi papá y me dice, ¿de veras esto es lo que te gusta hacer? ¡Ah, sopas! Y yo, pues no es lo que me gusta, pero es lo que tengo que hacer para a lo mejor más adelante poder hacer otras cosas. ¿Cómo te sentiste cuando te dijo eso? O sea... Mira, siempre tuvimos una relación muy frontal. Entonces, yo sabía que si me lo decía era porque él sabía que yo tenía la capacidad para hacer otras cosas. Y a veces me tocaba ser a mí la que hiciera la pregunta incómoda, ¿no? Entonces, este, yo me di cuenta que en TV Azteca específicamente en deportes no se iba a poder hasta que nos fuimos a hacer lo mejor de la jornada, en donde sí podíamos hacer un análisis, hasta que me da la oportunidad Memo Martínez en Fútbol a la Carta. Y después, bueno, se fueron abriendo otras oportunidades, obviamente. Entonces, sí costó mucho porque no era algo... O sea, por ejemplo, nosotros le decíamos, oye, ¿podemos hacer alguna pregunta? Danos chance de meter una del partido de... No, no, para eso van los muchachos. Bueno, entonces igual el intento se hacía. No, porque en ese entonces el Lacho todavía no estaba. Yo soy más grande que el Lacho. Yo entré, creo que un año antes. Sí, como cinco años más grande que yo. Cierto. Porque tú te ves mucho más grande que ella, ¿eh? Yo soy del 7, 8. Entonces, yo creo que yo entré un añito antes que Lacho. Que Lacho. Porque cuando Lacho entró, y la verdad, eso sí lo quiero decir, Lacho era muy de... Oye, pero las chavas pueden hacer eso. No, no, no. O sea, él fue uno de los muchos, porque la verdad yo he sido muy bendecida a todos los compañeros con los que yo he trabajado y con los que trabajo actualmente, dignifican mucho mi trabajo. Y yo creo que eso es muy importante, porque si te toca trabajar con alguien que todo el tiempo minimiza y que todo el tiempo se ríe de tus comentarios o te dice, no, no, o sea, creo que me ha tocado trabajar por ahí con uno o dos nada más, que tú dices, bueno, y te aguantas, ¿no? Aunque no estés de acuerdo. Pues ha sido afortunada, porque uno o dos en toda tu trayectoria son muy pocos. No, y aparte... Uno o dos. Y es más, se me hace que uno nada más. Pero aparte en ese tiempo, Gaby, sí había mucha gente media misógina y con ideas muy tontas en la cabeza. Tristemente sigue habiendo. Y eso la verdad es bastante patético, porque creo, y esto lo aclaro siempre, no es una cuestión de género, es una cuestión de seres humanos. Yo creo que si tú y yo vamos a postularnos para un trabajo, mi excusa nunca va a ser dámelo a mí porque soy mujer. O sea, mi presentación sería, mira, yo he hecho esto, esto y esto, estoy así preparada, así, 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 me gustaría hacer esto, esto y esto, pero nunca metería mi género para ganar un trabajo. Creo que no es justo. En ese sentido, Gaby, la primera ocasión en que te hayas topado con una situación donde sí te conozco y eres de carácter, eres de carácter. Pero te voy a decir algo, la gente pudiera interpretar, a lo mejor Gaby es de carácter así, duro, ¿no? Es una mujer firme. Hay que ser inteligente, hay que saber cuándo callarse y hay que saber cuándo pelearla. Pero, ¿te tocó alguna vez en aquel tiempo, en esos tiempos donde a lo mejor todavía venía el crecimiento y las primeras oportunidades que alguien te tocara, no sé, en el medio así de que, no, Gaby, espérame, aguántame. Espérame tantito y vamos a ver dónde te acomodamos. Honestamente, me pasó en el Club Tigres, irónicamente. No. Yo estaba en relaciones públicas, estaba haciendo mi servicio social y a mí me tocó la primera temporada en donde vendimos los abonos, que rompimos récords cañón. Sí, sí, sí. ¿Ese era 2000 o antes? Mi papá era entrenador de Tigres, entonces debe de haber sido por el 99, más o menos. Sí, o sea, a finales de los 90. Y sí, porque me acuerdo que fue la primera, fue, mi hermana se casó en el 98, debe de haber sido por esa época. Terminamos la primera venta, digo, no voy a raspar muebles, ¿no? Pero terminamos la primera venta, nos fue muy, muy bien. Y de repente, uno de los que estaba directivos me manda a llamar y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que contratamos a otra persona y necesitamos el lugar en donde tú estás, o sea, el lugar físico, tipo el escritorio. El espacio. Y le digo, ok, pues sí, sin problema. Y me dice, la bronca es que no sabemos dónde ponerte. Y yo, ok, le dije, mira, yo la verdad no soy un florero como para que me digas no sé dónde ponerte, entonces muchísimas gracias. Nada más denme mi carta de que ya terminé, ya había terminado el servicio, me había quedado para terminar la venta de abonos. Pero les estoy hablando, hoy los abonos se venden solos. En la época en la que nosotros empezamos era irte a todas las empresas, hablar con todos los gerentes de, mira, este es el plan y puedes dárselo como una prestación a tus empleados. O sea, era vender un producto. Sí, yo recuerdo que los subsidiaban las empresas, ¿no? Claro, era vender un producto. Y la empresa te lo iba descontando. Sí, exactamente. O sea, no lo pagabas así de alchat. Porque digo, comparando, los precios ahorita no tienen ni punto de comparación, pero era un gasto que el aficionado regiomontano no estaba acostumbrado. Así es. Porque comprabas un boleto y luego te esperabas, o sea, por ejemplo, si eras tigre, pues comprabas el boleto para el partido y pasaban 15 días para el siguiente. Así es. Y ya tenías la chance de juntar la lana, pero pagar de un fregazo. Hay chachas, imposible. Tanto dinero era complicado, aunque ahorita lo ves y dices, hombre, lo pago. Pero los que teníamos palco no pasábamos. Ah, bueno, es que tú eres de cuna de oro, compadre. Entonces, lo que te digo, era una época en la que no era tan fácil vender el abono. O sea, tenías que ir de empresa en empresa, de puerta en puerta, y era una chamba que nadie se quería aventar. De hecho, tal vez era un tiempo donde tampoco era tan fácil vender a tigres como tal. Claro. Sí, venía de ascender. Lo que estamos viviendo en estos tiempos es una cosa... Hay listas y listas y listas interminables de espera. Entonces, te digo, era una época en donde no era fácil. Entonces, yo no me sentí cómoda con el comentario, pero obviamente tampoco iba a correr con mi papá. De papá, es que me dijeron, la decisión la tomé yo. Mi papá regresó. Le dije, oye, pa, mira, pasó esto. Me dijeron esto, esto y esto. Nada más quiero que sepas. Y me dijo, no hay problema lo que tú decidas. Lo que tú decidas, yo te voy a apoyar. Mientras no seas grosera. Le dije, fui cero grosera, creo, que fueron groseros conmigo. Pero tampoco pretendo que vayas. Nada más te quiero dar yo mi versión para... Sí, ¿qué dijiste? O sea, no fui grosera. Porque es hijo de su... Haz de cuenta. Pero ya fue herita. Pero sí, por ejemplo, al día siguiente llegó él y la misma persona que habló conmigo. Oye, lamento mucho, hombre. Gaby no me dio chance. Entonces, mi papá le dijo, mira, Gaby entró aquí metiendo sus papeles sola. Y dio las gracias a ella sola. No viniste a hablar conmigo en todos los meses que Gaby estuvo aquí. No vengan a hablar conmigo. Lo que pasa es que el viejón era muy asertivo. Siempre. Muy, muy. Nunca se va a olvidar. Nunca se va a olvidar. Que era la época en donde andábamos empezando en los medios y todo ese rollo. Y me acuerdo que... No me acuerdo porque nunca se me ha quitado la maña de criticar. O sea, yo cuando siento que hay que criticar a alguien, yo lo critico, no soy grosero. Pero digo las cosas como son. Y entonces, como que sí me equivoqué de algo. Y me acuerdo que me dijo, ven para acá. Y me agarró de aquí. Pero bien. Fuerte, fuerte. No, no, no. Sabroso, normal. Pero pues no ocupabas fuerte. Cuando Vato te hacía así. En automático. Sentías una cosa así. Le pesaba, le pesaba la mano. Algo está pasando. No, no está bien. Esto no está bien. Y yo le había puesto durísimo la directiva. Me dice, ¿sabes qué? No es así. Pero en Vato. Así no. Mira, así no. Y entonces, ¿qué dices, güey? Pues dices, no, pues sí, no. Bájate la cabeza. Sí, sí, no. Y me empezó a decir, mira, el fútbol, ta, ta, ta. Pero tenía eso. O sea, no era que te decía de no de huevos. O sea, te decía, no es así por. Y te compartía por qué para él no era así. Entonces, era más fácil de entender. Y aprendías. Sí. Te regalaba cosas desde adentro. O sea, datos que normalmente los demás no tenían. Pero que cuando te llegaban a ti, dices, a la madre. O sea, te daba luz. Entonces, me acuerdo muy claro que llegó y siempre todo grandote. Y la voz de, ay. Y nomás dice, así no es. Entonces, ya la cajetía. Entonces, una cosa maravillosa, ¿no? Y en ese sentido, Gaby, ya entrando en el tema más, más, más. Que te empiezas a involucrar cada vez más y más y más. En algún momento hubo un tema, ah, pues es la hija de vato. Siempre. Hasta la fecha. ¿Sí? Sí, por supuesto. La gente cree que el apellido te abre muchas puertas. Y en lo personal creo que se han cerrado más de las que se han abierto. Pero no me quejo. Creo que porto el apellido con mucho orgullo como corresponde y como tiene que ser. Y como espero que el día de mañana mis hijos hagan lo propio con, tanto con el apellido de su papá como con el mío, por supuesto. Y no, no es fácil, pero al final del día, pues la gente tiene el hocico muy desocupado. Qué raro. Entonces, ¿para qué les explicas? Como quiera no vas a ganar. Yo creo que hay batallas, hay que saber elegir qué batallas sí y qué batallas no. Entonces, el otro día, por ejemplo, escuchaba a uno de los papás de una de las categorías inferiores. Mi hijo, el más pequeño, está en la sub-14 de Tigres. Y es muy fácil para ellos decir, no, hay que decirle a Gaby porque Gaby tiene vara alta. Entonces, ya lo escuché muchas veces ayer. Sí dije, basta. Entonces, le dije, a ver, si yo tuviera vara alta, yo estaría trabajando dentro de la institución. ¿Dónde me ves a mí? Yo estoy de este lado. Claro. No, hombre, pero era broma. Le digo, mira, de broma en broma, la verdad, se asoma. Le dije, los perjudicados son mis hijos. Entonces, yo nada más les pido que se recaten con los comentarios porque yo jamás he levantado el teléfono para pedir un favor. Y el día que a mis hijos les den las gracias, Nahuay tiene un proceso en rayados de siete años. Y hay mucha gente que, no, ¿cómo va a jugar? Pues ahí le dieron la oportunidad. Ahí es feliz, practica deporte, es un niño sano, es un niño que tiene salud. Y yo como mamá no puedo pedir absolutamente nada más que tener hijos saludables. Y mucha paciencia para educarlos, por supuesto. Pero el deporte, de alguna manera, me ha ayudado a criarlos dentro de una disciplina y dentro de que ellos hacen algo que les gusta. Pero no falta el comentario de, ¿por qué en rayados? Y el otro, ah, pero es que está en tigres por el abuelo. Entonces, si me traigo al otro a tigres va a ser por el abuelo, aunque ya no esté. O si me llevo al otro a rayados es porque entonces como el papá jugaba ahí. Entonces, a eso me refiero yo con que la gente tiene los hijos muy desocupados. Van a opinar igual. Entonces, yo creo que hay que elegir a quién darle explicaciones y a quién no. Así de sencillo. Claro. No, y a veces no ocupas dar ninguna explicación a nadie por nada de nada. Por eso te digo, pero lo eliges. O sea, tú tienes la libertad de elegir. Cuando Nahuel va y juega en el primer torneo sub-14 en Toluca, este torneito que se hacía de fuerzas inferiores que iban todas las básicas a jugar ahí a Toluca. Nahui salió campeón goleador del equipo de rayados, no del torneo, del equipo. Y lo suben en Twitter, que para mí es la red que maneja más hate. Y se empezaron a tupir a mi papá. No, ay, Bati, ¿cómo lo permites? Y para empezar no es hijo de él. Entonces, él no tenía que permitir o que no permitir algo. Entonces, mi papá era muy inteligente para manejar las redes sociales. No le gustaban y las tenía por zona tigre. Pero me dijo, voy a poner una sola cosa y no voy a poner nada más. Y ahí debe estar el Twitter, obviamente, porque sigue la cuenta ahí. Mi papá puso, voy a hablar de este tema una sola vez. Yo cuando mis hijos, cuando mis nietos juegan, no veo la playera que tienen puesta. Yo los veo jugar a ellos. Y si hoy a Nahuel le dieron una oportunidad en rayados y él está feliz ahí, yo también voy a ser feliz. Claro. Tiene la discusión. Y va en busca de un sueño y por la puerta y por el camino que sea siempre y cuando vaya a llegar a donde quiera. Y jugando fútbol, que era lo que mi papá amaba, el fútbol. Entonces, ¿cuál es? O sea, si a él le valía madre, imagínate si nos va a importar la opinión de las demás personas. No, pues no. No, no, no. Aparte, como dices en Twitter, el hate está bien severo. Muy, muy cañón. Es increíble. Y aparte, dices tú, bueno, hay muchos bots, hay muchas cuentas que son nada más hechas para eso. Claro. Pero también hay gente que sí. Es un termómetro para medir el nivel de enfermedad de mucha gente. El nivel de fanatismo. De fanatismo. Es una enfermedad muy grande, muy, muy grande. Oye, pues es que Batocletti es ídolo y figura de tigres, entonces nadie de su descendencia puede irle a rayados o ponerse una camisa a rayados o jugar en rayados. Y son cosas que están bien equivocadas. Pero volvemos a lo mismo, Rafa. Entonces, si te lo llevas a tigres, ah, lo metió a la vuelta. Es que sales perdiendo por los dos lados. Sales perdiendo por los dos lados. Entonces, al final de cuentas, pues haces oídos sordos. A mí, por ejemplo, me tocó Zona Tigre. Es un programa que duró muchísimos años al aire. Sí, sí. Y yo entré prácticamente el último año. Cuando Virginia Ramírez se va a trabajar al Heraldo, me habla mi papá un día y me dice, oye, Nana, necesito que de favor nos acompañes a la grabación porque no tenemos imagen femenina. Y tenemos que grabar, tenemos que hacer el programa. ¿Cómo ves? ¿Puede? Sí. Bueno, yo al rato paso por ti. Al rato nos vemos. Bueno, hago yo el programa y me habla mi papá al día siguiente y me dice, oye, Nana, ¿te quieres quedar en el programa? O sea, es una vez a la semana. Entonces, le digo, aparte para mí trabajar con él era una gozada. Y estaba Rudy y estaba Juan Carlos Díaz Murrieta, los dos. Mi papá los quería, mi papá los quería mucho, ellos querían mucho y siguen queriendo mucho a mi papá. Entonces, sí, acepto. Bueno, al mes todavía no llegaban los papeles porque es toda una burocracia para poder entrar. Y no, no puede aparecer a cuadro porque, bueno, entonces, ponle tú que me tardé unos tres, cuatro meses en lo que llegaron los papeles y me dieron el alta y los exámenes que tienes que hacer para entrar a tu DNI y bla, bla, bla. Y los primeros comentarios eran esos, claro, entra porque es la hija de Bato y yo, el programa tiene años y yo acabo de entrar ahorita. Si hubiera sido por él, yo hubiera sido la primer conductora de ese programa, por lógica. Pero la gente no usa la lógica para atacar a los demás. Esos comentarios a ti, Gaby, tal vez se te resbalan, ¿no? O sea, es como que… Llega un momento en el que sí te molestan, pero… Pero los asimilas. A mí, ¿sabes qué? Me daba mucha risa porque yo me levantaba en la mañana a llevar a mis hijos a la escuela. Y el primer WhatsApp que tenía era de mi papá. No te aganches. Y yo ni siquiera había visto… No te habías visto nada. Yo no había visto nada. Claro, pero claro. ¿A qué pasó ahora? Pero el primer WhatsApp que tenía era de él. Sí, pero por ejemplo… No te vayas a aganchar. Tú como adulto lo asimilas y lo tenés a tu papá que te decía no te vayas a aganchar y etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿cómo hacerle con tus hijos de que… Dices, por ejemplo, que terminó como el goleador del equipo y que alguien le diga, Ah, pues es que porque tienes el apellido tal… Claro. O sea, a lo mejor eso les puede dar un bajón de decir… Mira, yo creo que… ¿Tú no fue por mi mérito? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que desde que nacieron han entendido el trabajo de su papá y el trabajo de su abuelo. Entonces, desde un principio, cuando vimos que se enfilaban… Enfilaban, primero Nahuel cuando se enfilaba, pues se sentó y se le explicó, ¿no? Mira, las cosas pueden ser así, así, así. Un día te van a querer mucho, un día te van a putear mucho, porque así es la carrera. Si ganas, todos te van a querer. Si pierdes, ahí te va a querer. Entonces, la resolución que tomamos… Ellos tienen una sola red social y ambos la tienen privada. Hasta que sienta yo como mamá que van a tener la madurez necesaria para manejar algunos temas. Y creo que es la mejor decisión que hemos podido tomar en conjunto, tanto su papá como yo. Porque al final del día se trata de protegerlos. ¿Qué edad tienen, Gaby, si no es indiscreción? Nahuel tiene… No, pues también chavillos. Nahuel tiene 16, está en la sub-18 de Rayados. Y arrancó en Rayados cuando tenía… Lo visorearon cuando tenía 12 años y a los 13 empezó a formar parte del club. Y Gabriel tiene 13, está en la sub-14 y está hace 5 años, con todos los dos de pandemia, o sea, hace 3, en las Fuerzas Básicas de Tigres. Y fue a una visoría y así fue porque… Hizo el proceso. Todos los niños hizo el mismo proceso. Porque es lo que te digo, si es en Rayados, ¿por qué? Porque en Rayados y si es en Tigre porque es el papá o es el abuelo. Entonces, bueno, como nadie va a estar contento y lo que a mí me interesa como mamá es la felicidad de mis hijos, pues ellos están contentos donde están. Además, yo creo que en el caso de ustedes, como familia en general, pues también es bien complicado darle gusto a todos. Es imposible. Y más porque tienes… Al final es… ellos entienden que están buscando seguir una carrera que tuvo su papá y que tuvo su abuelo. Así es. Y ¿a dónde es? Pues si revivieron a Tecos y es en Tecos, pues en Tecos, aunque sea bien gancho jugar en Tecos. Donde toque. Vas a ir a donde toca. El fútbol es así. Nada más que la gente fuera de la cancha, la gente asume que esto es algo tan sencillo como decir, ay, bueno, pues es nomás de jugar al fútbol bien padre. No, es bien difícil. La cuestión de la pelota creo que es lo menos importante en el fútbol de hoy. Y cada vez los procesos son más difíciles. Y yo te voy a compartir una cosa. Cuando Nahui empezó el proceso, era como, ay, qué padre, ya está, no sé qué. Oye, y cada seis meses va a haber corte y tú… ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te estoy hablando, Nahuel tiene 16, va a cumplir 17 en agosto. Cada seis meses, desde que tiene 12 años, y ahora me pasa con Gabriel también, es ese retorcijón de, ¿le tocará corte? ¿No le tocará corte? Y obviamente te toca, o sea, uno, por ejemplo, espera esos comentarios de gente fanática y desocupada, ¿no? Pero a veces te toca escucharlo de los mismos compañeros de, Nah, Nahui no se va a ir porque tiene vara alta. Y es un niño que se levanta todos los días a las 5.20 de la mañana, porque nosotros no vivimos cerquita del barrial, ellos entrenan en el barrial. Ustedes tienen su casa en San Nicolás, entonces 5.20 vamos arriba porque a las 6 él ya tiene que estar allá. Y así lo ha hecho, y le tocó, cuando inició el proceso, nosotros vivíamos en Ciudad Victoria, entonces nosotros los jueves nos veníamos para acá, para Monterrey, porque ellos tenían que entrenar el viernes para jugar el sábado, y el domingo nos íbamos en el último autobús de regreso a Ciudad Victoria, y llegábamos como a las 2 de la mañana, y él se tenía que levantar a las 6 y media de la mañana, porque a las 7 y media tenía que estar en la escuela, porque ese es el arreglo que había hecho con sus papás. O sea, nosotros te llevamos y te traemos, pero tienes que cumplir con la escuela. Qué bueno que nos compartes eso, Gaby, porque son cosas, como decía ahorita Lacho, que la gente no sabe, dicen, ah, no, pues van y juegan fútbol, oye, pues qué padre jugar fútbol, todo lo que hay detrás de eso. Sí es un compromiso muy grande, sí es un compromiso muy grande, y te toca a veces, pues no, no me convocaron, y no, pues no voy a jugar, y no, pues hoy no tuve minutos, y oye, pues ya, no, pues no voy a, no estoy dentro de la lista, y es un jugador más, y Gabriel también es un jugador más, igual que los mismos compañeros que están ahí, que te repito, a veces esos son los comentarios que más duelen, los de los papás de los compañeros, que pues sí se les afloja la boca, y, ay, no, pero no, de seguro él como quiera lo convocan. No, y lo que pasa, lo que pasa es que también en el tema este de, y ya no hablando de una institución formal como tal de crecimiento, como Tigres o Rayados, sino yo lo he visto en muchos. En cualquier equipito de barrio. En cualquier equipos donde, oye, pero, Rafa, ¿por qué no metiste al niño? Mi hijo siempre mete goles. Espérate, güey. Todos creemos que tenemos a Messi. Claro, deja que el niño se divierta, deja que le agarre mucho cariño al fútbol, y entonces después empiezas a trabajar si va a poder ser profesional o no, que es un escalón también muy grande y muy complicado. Pero te voy a decir una cosa, Lacho, hay muchos papás, bueno, nosotros hemos tenido academias de fútbol y el problema siempre han sido los papás. Sí, claro. Y muchos niños dejan de jugar fútbol para que los papás los dejen de molestar. Sí. Pero todavía en Fuerzas Básicas a mí me toca toparme con muchos papás que son exactamente iguales. Sí, es complicado. Bueno, Gaby, no quiero dejar de tomarte temas como contigo, el tema fútbol femenil. Sí, sí que necesitas saber. Lo que quieres. Lo que te ilumino. Así, con preguntas de niñas. O sea, de puras mujeres. No. Básicamente sí. Casi, casi. Gracias, era todo. No. Gracias por venir. De preferencia mujeres. Porque ya ves que ahora, por ejemplo, sacaron en la Federación de Natación que no quieren a deportistas transgénero. Están analizando ahora si los van a permitir en el fútbol femenil. A mí, yo sé que va a ser un tema muy controversial y muy delicado, pero creo que genéticamente sí van a tener una ventaja. Claro. No, bueno. Eso está claro. Lo tienen. Sí, o sea, la inclusión es en la sociedad. Tú te puedes sentir como tú quieras, pero creo que en el deporte sí te da una ventaja. Yo te voy a decir una cosa. Yo cuando hablamos de esos temas, yo digo, gracias a Dios que yo no tengo que tomar una decisión en esos temas. Porque sí es muy complicado. De repente se pide igualdad, pero no me trates mal, pero a otros tratan mal y la igualdad, ¿qué es? Hay muy poca coherencia con ese tema, en mi humilde opinión, obviamente. Yo en el deporte, honestamente, no tengo nada en contra. Al contrario, yo amo que la gente se ame como es y se muestre como es. Creo que así debemos de ser todos, con las cosas buenas y con las cosas malas. Pero sí hay cosas que a lo mejor, aunque tú físicamente no quieras tener esa ventaja, pues la tienes. Tu genética es esa. No, y aparte, si tú estás pidiendo un trato de igualdad… Sabes que no eres igual. De entrada. Y la otra, si te lo dan, tienes que aguantar. A mí me pasó un día, hubo un par de personas que se molestaron mucho conmigo. Yo nunca he decidido de callarme la boca. Lo que yo pienso, lo digo, no falto el respeto. Pero yo dije un día, de una jugadora de fútbol femenil, no voy a decir ni equipo ni nada. Sin raspar muebles. Sin raspar muebles, que a veces me encanta. Raspar muebles, pero bueno, ahí te va. Yo dije, se me hace que es una jugadora muy mala leche. Ay, ¿así quién es? Exactamente, es esa de la que estás pensando. Yo luego también se me vino alguien a la mente. Bueno, es esa jugadora, porque lo es. Yo la vi tres, cuatro veces hacer jugadas que dices tú, es increíble. ¿Cómo? Una portera ya con la pelota en la mano, la portera tiene frenos, y vas y le pones la rodilla, ya todos sabemos quién es. Entonces, el problema dices, ¿y cómo le aplaudes? Entonces, en el fútbol femenil, entrando al tema de femenil como tal, sí hay respeto, no hay respeto, hoy pasan muchas cosas en femenil. Hemos tenido un desbarajuste en varias cosas, no sé. Mira, yo te voy a decir una frase que decía mucho mi papá. Nada más el que está adentro sabe lo que pasa. Entonces, yo creo que sería muy responsable de mi parte hablar de cosas que no he presenciado personalmente, en ese sentido. Sí. Si hablamos de la liga, creo que la liga ha crecido muchísimo. Cuando fue el primer año o por ahí del segundo, muchísima gente pensó que iba a desaparecer. O sea, era latente que iba a desaparecer y hoy creo que está más fuerte que nunca. Si me preguntas cosas que no estoy de acuerdo o en las que no estoy de acuerdo, actualmente es en que subió el número de extranjeras y creo que era más importante balancear los sueldos para que la liga fuera una posibilidad para una jugadora de desarrollarse y de mantenerse viviendo de jugar fútbol profesionalmente. Claro. Entonces, creo que cuando tú aceptas a más jugadoras extranjeras, todo el dinero se va para atraer a esas figuras y descuidamos el talento mexicano que creo que existe y creo que existe en exceso. Ahí te va, Gaby. Pero no, o sea, te la volteo. Ok. ¿No crees que de ese lado también pueda ayudar? O sea, el traer, por ejemplo, Pachuca. Fue Pachuca que trajo una de... Hermoso. ...de Barcelona. O sea, a lo mejor eso también ayuda a potencializar, ¿no? A exponer más aún el fútbol femenil que ha ido creciendo pasos agigantados. O sea, van cinco años y en un lapso de cinco años los estadios tienen mejores entradas que al principio que jugaban en el Barrial, en Suazua, en las canchitas que tenían. No, Rayadas a veces sigue jugando en el Barrial. Bueno, todavía. Apenas acaban de anunciar esta temporada que todos los partidos van a ser en el... Qué bueno porque creo que se lo merecen, pero desde hace un montón. Yo creo que sí suma... Oye, ¿y les volvieron a dar así iPad y eso? No, pregunto bien. No, porque no fueron campeonas. Ay, te crees. Mala onda. Yo creo que sí sirve, pero creo que dos era un buen número para balancear las cosas. O sea, yo no estoy en contra de que la jugadora extranjera venga. Creo que las extranjeras que han venido lo han hecho muy bien, sobre todo las que tenemos en Tigres específicamente. Pero me hubiera gustado mucho más que se peleara por la igualdad de salarios. Hay mucha diferencia, como lo hay en la varonil, entre el jugador extranjero y el jugador mexicano. Y lo hablamos antes de iniciar el programa. Esas diferencias que con unos jugadores sí se puede y con otros no. Entonces, la regla, ¿dónde queda? O sea, la regla sí es para ti, pero para mí no es. Yo creo que al menos yo hubiera... Yo, y eso siempre lo... Yo hablo a título personal. A mí me hubiera gustado más que las jugadoras mexicanas tuvieran un mejor sueldo y a lo mejor el año que viene traer a otra jugadora extranjera más. Es que hay muchas cosas del fútbol femenil que a mí me hacen mucho ruido. Hay estadísticas a nivel mundial que dentro del consumo de cualquier producto, de todo tipo de productos, la mujer es la más consumista. De hecho, hay un 60% son productos de mujeres, exclusivos de mujeres. El del 40% restante, el 20% mujeres y niños y el otro 20% son para nosotros los vatos que compramos esta t-shirt. Me quedó muy bien, la quiero en todos los colores. Gracias. Y ya acabaste, güey, ¿no? Sí, y ya hiciste tu súper. Ya, ¿no? Sí, y aparte nos duran como 25 años. Claro. Entonces, no tienes problema. Mira esa en el primer programa de Lo Mejor de la Jornada. Ah, traía esa. ¿Era esa? ¿Era el valiente? No has cambiado de talla, Lacho. No, pásame la receta. Oye, no, pero te digo… Lacho está igual. Te digo porque es en serio. Yo no entendí cómo no podía hacer negocio el fútbol femenil antes si cuántas marcas, por ejemplo, bueno, no importa si podemos decir aquí, Procter en Gambo. Tiene una cantidad de marcas impactante. Y te aseguro que Procter en Gambo en mucho tiempo quiso meterse al fútbol, pero no podía. Yo creo que sí se los trataron de vender y no les parecía redituable. Y hoy es una diferencia. Claro. Antes, haz de cuenta, tú venías como X Marco. Oye, ¿sabes qué? Yo le quiero meter a este equipo 10K. Oye, pero mira, también tenemos el fútbol femenil. ¿No quieres meterle 8K y 2K? No, no, yo quiero los 10K para la barba. Claro. Porque cuando inició la liga femenil no era algo seguro, no era una realidad. Hoy ya es un proyecto real. Claro, estable. Hoy ya se profesionaliza la 17. Yo creo que el próximo año deportivo se va a profesionalizar la 15. Ahorita, de hecho, yo estoy como… Ya hay participación incluso de selecciones, de las selecciones juveniles. Bueno, por ejemplo, ahorita que yo estoy en el programa como auxiliar operativa de FIFA, en las academias FIFA, estamos formando la sub-15. Tenemos, en agosto, tenemos una supercopa que se va a jugar en la ciudad de Toruca. Todas las visoras que somos 10, algunas tomaron equipos ya hechos, algunas como yo, que quería ver todo el talento, pues sí nos tocó a lo mejor pelarnos un poquito más. Hicimos torneíto y fuimos sacando de varios equipos porque creo que a lo mejor sí hay un equipo más fuerte, pero creo que hay buenas jugadoras en todos lados. Entonces, ahí estamos formando, estamos entrenando martes y jueves con un grupo de niñas que vamos a llevar a Toluca. Y en octubre van a venir, la gente de federación, va a haber un evento muy grande porque se va a formar la primer categoría sub-13 de selección mexicana femenil. Entonces, si los proyectos, así como toman decisiones que a lo mejor no me gustan, sí hay decisiones buenas que se han tomado. Yo creo que la profesionalización de la 17 y que ahora se va a hacer el uso del VAR, que a mí no me gusta, pero bueno, se va a usar a un adulto de la diadema del año pasado y que ahora se esté tratando o hablando ya de profesionalizar a la 15, lo cual nos indica que va a haber unas fuerzas básicas en cada club de femenil. Eso para mí también es un avance. Entonces, como se habla de lo bueno, digo también, como se habla de lo malo, digo también lo bueno es importante mencionarlo. Hay una estructura. Empezamos a hacer ya la estructura, claro. Y que eso también creo yo que abrió las puertas a que ahora Nuevo León o la ciudad de Monterrey sea sede del torneo de CONCACAF. Yo creo que eso sí y también la respuesta de la gente en los estadios. Porque yo te voy a decir una cosa. A mí, por ejemplo, el otro día yo hablaba con compañeros periodistas y decían, no, pero por ejemplo ahora el lleno que hubo en el estadio de Chivas y en Pachuca y hoy en la jornada uno. Y es el único. En la jornada uno seguían siendo las mismas 100 personas, 50 personas con boleto regalado. Bueno, qué bueno que se hizo en Monterrey, ¿por qué? Y no es porque sea Tigres, es porque la afición regiomontana, porque conozco muchos amigos que son rayados, pero que van a ver a Rayadas y van a ver a Tigres también. Porque, ¿qué pasa? Mucha gente pudo conocer el estadio BBVA yendo a ver a Rayadas. Sí, sí. Por la accesibilidad del boleto. Porque a lo mejor tú quieres ir con toda tu familia y tú dices, a ver, espérame. Y empiezas a hacer cuentas y dices, no me da. Hoy actualmente, y no solo en el BBVA, también en el estadio universitario, o sea, tú antes decías, oye, somos cuatro, vamos los cuatro. Y cuando empezaron los abonos y a subir y esto y lo otro, entonces tú decías, oye, híjole, pues este fin de semana vamos tú y yo y el fin de semana, en 15 días, pues a mí me toca ir con él. Pero en cambio en la femenil va toda la familia. Y eso también es algo que aplaudirle a la liga femenil. Las familias volvieron a los estadios porque se podía. Porque no es nada más la entrada. Es luego lo que consumes adentro del estadio. Y no hablo solo de alcohol, es lo que comes. O sea, empiezas a hacer la cuenta y de los taquitos y la cheve y el refresco y el esto, ahí te metes otros mil quinientos. Sí, 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 fácil. No, y hoy, digo, las cosas como son. También vas a un partido de femenil y va la gente en familia porque está mucho más tranquilo el ambiente del femenil. Totalmente. Mucho más sano. Porque, exactamente, porque es un ambiente más familiar. Entonces, te cuidas de si vas a gritar una leperada porque está la abuelita o está el niño. Ahí el que le va y le grita igual. Pero creo que la gente sí crea conciencia del entorno. Ahora, quiero retomar, hablando de que sano o no sano, Gaby, hacia adentro del fútbol femenil, hacia adentro, lo que nosotros a lo mejor no vemos, qué tan sano o no, qué tanto están más cerca las cosas que suceden en el fútbol varonil, parecidas ahora con femenil, ¿sí me explico? Es decir, pasan cosas como, profe, me duele aquí tantito, no puedo, ¿no? El lunes, pero el viernes ya estás listo para trabajar. Yo supongo que sí. Volvemos a lo mismo. Yo te puedo hablar de cuando a mí me tocaba ir con mi papá a los entrenamientos y de cosas que me tocó ver ahí. Después no puedo hablar, por ejemplo, de lo que pasaba cuando estaba Ramón Villasevallos, no puedo hablar de lo que pasaba cuando estaba Roberto Medina, no voy a poder hablar de lo que pasa ahora con la entrenadora Moscato, porque yo no estoy ahí. Y creo que a veces, como periodistas, se nos hace muy fácil opinar de cosas que no nos constan. Solo por likes. Hay mucho periodista de likes. Hoy sí. Hay uno que se llama... No, bueno, no. Entonces, y está bien, no es una crítica. Cada quien toma el periodismo como Dios le dé a entender. Yo cuando tomé la decisión de estudiar periodismo, sabía que tenía una responsabilidad muy grande al estar atrás de un micrófono. Y quiero tener una credibilidad, porque si yo tengo credibilidad ante la gente, inmediatamente voy a tener credibilidad ante mis hijos, que es lo más importante para mí. Entonces, a mí me gusta manejar mi carrera de esa manera. Y respeto cómo la quieres manejar tú la tuya y tú la tuya, y los demás la suya. Entonces, hablar de algo que no me consta, pues es muy difícil. Yo lo que sí te puedo decir es que de repente escuchas muchos comentarios de... Es bien difícil trabajar con ellas. Y es que lo que pasa es que las mujeres son más complicadas. Y es que mi papá tuvo dos, tres problemas. Los arregló porque era una persona muy frontal. Y adoraban a tu papá. Entonces, mi papá, por ejemplo, te decía... Yo me acuerdo cuando nosotros teníamos un grupo de WhatsApp, estaba mi mamá, mi hermana, mi papá y yo. Y cuando Miguel Ángel Garza invita a mi papá para la femenil, mi hermana vive en Estados Unidos, entonces mi papá nos pone, va a iniciar la liga femenil, acabo de salir de una junta con Miguel, me invitó, no sé qué. Entonces mi hermana le pone, papi, pero trabajar con mujeres es complicado. Entonces le dice a mi papá, pues yo tengo buena escuela. Mi papá toda la vida estuvo rodeado de mujeres. Mi papá tenía tres hermanas, mi abuela, después se casó con mi mamá, dos cuñadas, mi abuela, después mi hermana y yo, una nieta en el cielo, o sea, siempre estuvo rodeado o cerca de mujeres. Entonces sabía muy bien manejar el entorno. Y te digo, no es que nunca tuvo un problema, tuvo sus roces con Naye, después por ahí ellas estaban enojadas con el auxiliar o algo y era el que entraba al kit y por eso. Entonces díganme y no sé qué. O sea, era un tipo muy frontal y yo creo que seas hombre o seas mujer, yo creo que el ser humano te va a agradecer que seas un tipo frontal. Pero el tema de Naye, no entiendo, ¿qué fue? Con Naye fue muy gracioso y Naye lo cuenta. Cuando mi papá agarra el equipo, Naye todavía no estaba firmada. Estaban en pláticas, Naye estaba entrenando, pero todavía no había un contrato firmado. Mi papá desconocía esta situación. Ya después a mí, o sea, yo me sabía nada más la versión de mi papá y después platicando con Naye ya me la supe completa. Este, entonces van a entrenar un día y Nayeli llega tarde. Mi papá, una de sus muchas virtudes era la puntualidad. Entonces mi papá era el primero en llegar. Antes que cualquier, y así lo hizo toda la vida, en todos sus trabajos, siempre hasta el último día. Entonces están ya en el calentamiento, creo. Y si no, luego invitan a Naye que la cuente bien. Este, y Naye llega minutos después. Ya, bueno, se terminó el entrenamiento y todo. Y mi papá le dice, este, Naye, ¿puedes venir un poquito? Sí, profe. Entonces le dice mi papá, este, ¿sabes quién soy yo? Entonces Naye tigre de hueso colorado. Y dice, claro, profe, pues cómo no voy a saber, no sé qué. Y que es una leyenda y bla, bla, bla. Entonces le dice mi papá, bueno, si yo llego temprano, tú también tienes que llegar temprano. O sea, a mí me vale madre la selección, el este, el otro. Pero si tú quieres ser una referente en este equipo, tienes que llegar temprano. Claro. ¿Y así qué? ¿Y cómo lo tomó Naye? Empezó a llegar temprano. ¿Cómo le dices algo? No, cuando le dices a Bato, que no, güey. Te voy a decir una cosa, la última que dio a mi papá con vida porque estaba lesionada y no jugó esa final, fue Naye en el hospital. Las demás, lamentablemente, ya no alcanzaron a verlo. Sí, no, y de hecho, creo que Naye fue dentro del equipo, digo, todos, todos, todos los que conocimos a tu papá, pues nos dolió, lo sufrimos. Claro, pero Naye se veía desolada, ¿no? Se querían mucho mutuamente y era muy gracioso porque, o sea, bueno, no era gracioso, pero ellos se veían y se ponían a llorar. O sea, cuando Naye llegó al hospital, todavía me acuerdo que me dijo, oye, Gaby, ¿puedo volver a ir para darle ánimos? Y le digo, ¿cuáles ánimos, güey? Si tú llegas, se ponen a llorar los dos y nadie entiende nada. Sí. Entonces, tenían un cariño muy especial y yo lo digo en todas las entrevistas que puedo, yo creo que a mí no me va a alcanzar la vida para agradecerles a ellas el haber sido ese motor y ese impulso que él necesitó en momentos tan complicados y haberle regalado lo único que le faltaba en su carrera, que era ser campeón como entrenador de un equipo profesional. Esa generación de femenil era espectacular. Yo creo que hicieron un grupo humano muy bonito. Sí. Y eso creo que fue lo que hizo que obtuvieran resultados tan rápido y no me refiero al campeonato. Tú las veías jugar y ganaran o perdieran, tú decías, se partieron la madre. Que es el lema que incluso está de tu papá que está ahí. Es el nombre de mi programa, está en el estadio y por ejemplo Miguel Herrera vino y lo usó de bandera y muchos de los jugadores lo reiteran y no es nada más adentro de la cancha, es también en la vida. Y a mí cuando se hizo viral la frase, todo el mundo, no, está padrísima. Yo la escuché N veces en mi casa, entonces a mí no me llamó la atención porque yo me acuerdo que mi papá siempre nos decía, mi hermana y a mí, lo que quieras ser, lo que quieras. Pero sea. Pero la mejor. Claro. O partiéndote la madre, a lo mejor no vas a ser la mejor, a lo mejor va a haber alguien más chingón que tú. Pero tú tienes que hacer tu máximo esfuerzo. Tienes que hacer tu 100. Porque de hecho la frase completa, nada más pusieron al margen de resultado, partanse la madre ahí adentro. Fue la frase completa. Y van a jugar, no me acuerdo si era sub-18, la Copa Dallas, y el que llevaba el equipo era Andy Carranza, que ahora está de director de Academias en Tigres, él quedó en lugar de mi papá. Y van a jugar contra un equipo de Alemania, me parece. Entonces mi papá, le piden si puede darle unas palabras a los chavos antes de salir. Entonces mi papá les dice, dentro del speech que les dio, les dijo, ¿qué van a jugar? No, pues fútbol. Ellos son once y ustedes son once. Y hasta me acuerdo que mi papá dice, ellos no tienen tres huevos, entonces empezaban a reír los chavos. Porque mi papá tenía eso, era muy serio para hablar y muy formal, pero metía como esas pinceladas para no hacerlo tan formal el asunto. Entonces les dijo, ellos son once y juegan fútbol igual que ustedes. Ni tres huevos, ni dos, ni seis ojos, entonces les dijo, dentro de esa charla también hay como muchísimas cosas para rescatar, porque cuando termina, después de decir al margen de resultado, partanse la madre ahí adentro, ese es el valor que tenemos que tener. Que yo llegue aquí al vestidor y me siente y diga, puta madre, di todo lo que podía dar. Y ese es el mensaje, al final de cuentas. A veces no vamos a ganar, muy pocas veces a lo mejor vamos a ganar, pero creo que la actitud con la que enfrentamos la vida, pues sí definitivamente tiene que ser con una actitud ganadora. Aparte es una carrera que te da la oportunidad de que tú la construyas. Así es. Hay que trabajarla y la vas construyendo y al final puedes cumplir ese sueño, de ser un profesional, de tener todas las bondades que hoy tiene el fútbol. Y que cuando te la partes, pues hay poco que reclamar por la misma afición. Porque si no ganas, pues es parte de un resultado. Y es colectivo. Exactamente. Pero la gente, creo que la gente, la afición regiomontana sí tiene ese valor de decir, hijo, le perdieron, pero Lacho es un muy buen partido. Creo que es de lo que se rescata. Yo siempre. O sea, por ejemplo, yo siempre. Por eso te puse a ti de ejemplo. Claro, a huevo. Porque voy a tomar el ejemplo. El valiente. Voy a tomar el ejemplo de Janssen, que limitado tal vez, no le fue bien. Qué simpático, muchacho. Entregado. Y eso fue lo que le valió para que cierto sector de la gente lo siguiera tolerando, lo siguiera viendo como un jugador que pudiera. Yo siempre he sido un convencido que el problema no era Janssen. El problema es quien lo escauteó. Que no lo entendió. Yo lo hubiera corrido, pero a los segundos. ¿Por qué? Porque fuiste a comprar, primero, asumo, compraste a Janssen, porque fue un reflejo de que el equipo, tu equipo rival, trajo un francés. Querían traer al europeo. O sea, ya vas mal, güey. Ya vas mal. El muchacho Janssen, con una lata en la mano y un sombrero, es espectacular, güey. Pero en la cancha no es tanto. Yo creo que hay momentos para todo. Y aunque esté celebrando un campeonato, creo que, insisto, es a título personal, creo que hay lugares. Y creo que para mí, los jugadores de fútbol siempre tienen que ser un ejemplo que va de la mano con el deporte. Sé que tienen vida personal, sé que tienen derecho a divertirse, sé que tienen derecho a tomar, a fumar, a lo que tú quieras. Pero creo que hay cosas que hay que dejar adentro de tu casa. O sea, creo que hay que ser coherentes. No, pero hoy en día se deschongan, y no solamente los futbolistas. O sea, acabamos de ver el campeonato de Golden State, del NBA, y ves a los jugadores bien pedotes, tirados ahí festejando. Los mismos jugadores de Chivas, cuando Pizarro le rayó la madre a los de la América, porque ya no andaban en sus cinco sentidos. Y hoy en día me parece que, no sé hasta qué punto, pero siento que el futbolista actual ha perdido esa idea de profesionalismo. Te digo una cosa, se están haciendo muy fashionistas. Probablemente sí. Yo no te digo que no festejen y que no tomen, pero hazlo donde nadie te pueda criticar. Sí, porque eres un ejemplo. Piérdete. Te ven niños, te ven... Tomate el agua que ya no hay en la presa de la boca, toda. Vámonos, la del florero, toda. Pero no donde estés en el ojo público, porque mucha gente, mucho periodista o pseudo periodista, porque no todos son periodistas, y tampoco tienen nada de malo, aclaro, porque luego vamos a arder Troya, no lo encausa de buena manera. O sea, no dicen, tiene derecho a divertirse. ¿cómo? Entonces mejor hazlo donde nadie te vaya a criticar. En un ambiente seguro, en un entorno. Pero nunca falta el amiguito ventajista, que es el que graba y es el que ventila los videos. O sea, entonces... Le pasó a este muchacho Salcedo, que yo sigo pensando que el muchacho es un jugadorazo, pero no está rodeado de gente que le ayude. El entorno no le ayuda. El día que estaba medio borracho, bueno, estaba bien borracho, este... Los amigos lo estaban grabando, haciéndole un en vivo, y dices tú, güey, pues qué amiguitos, cabrón. Pero es lo que te digo, tú tienes que saber con quién estás, porque es de que no sé quién filtró el video, tú no sabías ni siquiera con quién estaba. La fiesta de la Chofis, que andaban bailando el trenecito, y también... Súper mal, que no nos invitó. Y volvemos a lo mismo, están en todo su derecho. Sí. Pero hasta para hacer esas cosas, hay que ser... Es que te digo una cosa, porque tienes que guardar tu casa, tienes que guardar la institución para la que juegas, o sea, son muchas cosas. O sea, el día de lo de la Chofis, dices tú, güey, estás en Chivas, cabrón, es Chivas, güey. Y es que, a ver, Lacho, así fuera Guachipatos, Acachispas, y el equipito de aquí del barrio, tú le tienes que tener un respeto. Claro. No es nomás porque estás en Chivas o en América, güey. Entonces, que si juegas en Puebla, sí lo puedes hacer. No, es un respeto en general. ¿Y a la profesión? A tu profesión, principalmente. De ahí vives. Principalmente a tu profesión, ni hablar de los que tienen una familia que respetar también, que también muchos como periodistas no se dan cuenta que por sacar una exclusiva o una nota, te estás llevando a la familia entre las patas. Y sí, obviamente el jugador es el que se tiene que preocupar porque es su familia, pero creo que el periodista ha perdido mucho también esa sensibilidad. Antes se cuidaban mucho más esas cosas. Y yo entiendo como periodista, a ver, si él no se cuidó, ¿por qué lo voy a cuidar yo? Pero antes creo que teníamos un poquitito más de criterio. Y el jugador también tenía un poquitito más de criterio. Claro. Y hoy, este tema enfermizo de las redes, que ya hay muchos reporteros. ¿De celular? Sí. Y hay muchos reporteros que van. ¿Aficionados? No van por la nota. Van por el like. Es lo que te digo, el periodista de like. Y yo, ojo, lo dejo muy en claro. Yo lo respeto y está bien. Y pues cada quien le echa ganitas como puede. Pero creo que, como periodista, a mí me ha gustado tomar mi responsabilidad detrás de un micrófono de una manera diferente. Claro. No es mejor ni peor que la tuya. Es diferente. La tuya está bien, la mía está bien. Gaby, recién, ¿qué estás haciendo ahorita reciente, nuevo, algún proyecto? ¿Dónde te podemos ver? ¿Qué podemos hacer? Estoy por todos lados. Mira, los lunes estoy en Fútbol Ciencia y Pasión, en Canal 53. ¿Ya cuánto tiempo ahí? Tres años. Cuando falleció mi papá, mi tío Roberto Gadea, que también descansa en paz, me dijo, yo quiero seguir con este proyecto y quiero que Vato siga siendo parte de él de alguna manera. Claro. Ya estaba Erika, la hija de mi tío Roberto, estaba Lapine Gutiérrez, estaba mi tío Roberto y estaba yo. Después, bueno, se enferma lamentablemente mi tío Roberto, en pandemia le toca fallecer, entonces nos quedamos Erika Gadea, sigue el profe Lapine Gutiérrez, está Hugo Sánchez. Sí. A veces por ahí va Yair Cárdenas, que ustedes lo conocen, está con ustedes ahí también. Y yo, ahí estoy los lunes. Los martes estoy con Iliana Salgado, Empártanse la Madre, acabamos de, bueno, este mes, yo creo que este mes terminamos la segunda temporada que duró ocho meses. Ok. La primera duró cuatro, la segunda duró ocho. Este, el miércoles y el viernes estoy de una a dos en Deportes UANL, también hay en Canal 53. Estoy como visora o auxiliar operativa de las academias FIFA, tengo Nuevo León y el norte, por decirlo así de alguna manera. Estoy en el Sistema Nacional de Capacitación como socia de Campus Monterrey, que ya vamos a iniciar clases presenciales en julio. Me recibí de directora técnica, estoy tratando de tomar todos los cursos que se pueda, porque creo que a pesar de tener 44 años, todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí, claro. Y sobre todo en pro de que mis hijos vean que no hay una edad para estudiar específica, que no se deja de aprender, al contrario, yo creo que todos los días tenemos cosas diferentes para aprender, o ideas y conceptos que teníamos a lo mejor muy arraigados que podemos cambiar. Y eres madre de familia 24-7. 24-7, 365 y un poquito más. Y ya en estas fechas inauguramos las canchas OV3, que están en Avenida Ceros en la Colonia Nuevo Mezquital, que ahí es donde vamos a tener el Sistema Nacional de Capacitación. Vamos a ser, creo que el segundo o el tercero con instalaciones propias. Muy bien. Así que, pues haciendo lo que creo que me sale mejor, o al menos lo que más me gusta, y así siento que estoy en chinga todo el día, pero que no trabajo tanto. Pero es bueno estar en chinga todo el día, porque luego a uno se le vienen cosas a la cabeza. Definitivo. Mejor tener la mente ocupada. Sí, claro que sí. Y sobre todo, pudiendo generar oportunidades. El tema ahorita, por ejemplo, de Academias FIFA fue algo que sí me llamó mucho la atención, porque creo que podemos generar oportunidades para las niñas del Estado de Nuevo León. Gaby, ya nos están pidiendo que despidamos el programa, pero ahorita que dices que llevaste el curso de entrenador, la pregunta, o lo que me surge a mí es, ¿la idea de llevar el curso de entrenador es para entender y saber más de fútbol o porque quieres algún día poder estar a la cabeza de un equipo? Mira, la idea de estudiar, cuando le dan el diagnóstico de cáncer a mi papá, creo que cada quien en su entorno y con todo el amor que le teníamos, buscó una manera para motivarlo. Buscó cada quien como ser un motor. Y a mí se me ocurrió decirle, este, cuando salgas y regreses a Tigres Femenil, yo voy a tomar el curso y me llevas de auxiliar, de una de tus auxiliares. Él estaba con el profe Razo. Sí. Y después se fue el profe Razo y entró, ¿quién entró después del profe Razo? Villaseballos no estuvo. No, pero el profe Ramón y yo a él también siempre le agradezco muchísimo a él y a todo su cuerpo técnico, cuando él está de entrenador, siempre dejó que mi papá estuviera ahí como auxiliar, o sea, era como auxiliar decorativo porque mi papá ya estaba tomando las quimio. Entonces, yo le prometí que iba a estudiar, mi papá falleció el 17 de mayo en la noche y yo empecé el curso de entrenadora en agosto del mismo año porque era algo que le había prometido y yo sé que tengo muchísimos defectos como ser humano, pero tengo palabra y era algo que había prometido. Entonces, si el día de mañana se me da la oportunidad, analizaré. Ya he tenido varios acercamientos, pero económicamente por todas las cosas o todos los piquitos que hago, tendrías que dejar todo. No me ha convenido económicamente hablando porque yo hoy por hoy tengo dos niños ya firmados con clubes en un compromiso y si yo me voy me tengo que ir sola y tengo que dejar a mis hijos aquí. No creo que estemos preparados, más a lo mejor yo que ellos, pero antes como que decía, bueno, Nahuel se queda porque él se queda en fuerzas básicas y yo me llevo a Gabriel, pero ahora Gabriel también ya firmó. Entonces, ya no, o sea, ahorita es irte sola. Entonces, yo creo que ahorita mi prioridad son mis hijos y a lo mejor más adelante tengo la oportunidad, a lo mejor no, pero si tengo la oportunidad estoy preparada y eso es algo que yo creo que también falta mucho en México, ¿no? Preferimos ir a buscar un técnico afuera cuando hay y no lo digo por mí porque sé que me falta muchísima experiencia, pero hay muy buenas entrenadoras, no solo en la ciudad, sino en el país y eso sí me brinca mucho y sí me gusta decirlo e insisto, no es por mí porque yo sé que la experiencia no la tengo, pero cuando traen a un entrenador o incluso, por ejemplo, cuando Roberto se fue, lo primero que decía la gente es ahí está la palmera, ahí está Damián, ahí está Juninho y después manejaban hombres de mujeres y decían, no, pero es que ellas no tienen la experiencia y Juninho y Damián ¿Tienen experiencia con las mujeres? No. Ni en equipos de fútbol. Sí, pues no han dirigido nunca. Jugaron. De ellos tres, por ejemplo, la palmera es el único que tiene experiencia porque ahora está en fuerzas básicas y no te vayas más lejos, no solo hablo de gente de Tigres, cuando sale Tito también de Rayados que toman muy bien la decisión de traer a Eva Espejo, había también muchas mujeres para traer, pero por ejemplo, ahorita para la Liga de Expansión trajeron a Nico Sánchez y yo no escuché a nadie decir, oye, pero no tiene experiencia, no ha dirigido, pero cuando eres mujer sí tienes que tener experiencia, entonces volvemos a lo mismo de que todavía falta mucho camino por recorrer. Lo que pasa es que Nico tiene ojos bien bonitos. Y patea penales. También. No lo puedes patear en la Liga de Expansión. Muchos penales. Pero este es mi punto de lo que hablábamos al principio, de que pensamos que hemos avanzado mucho y a veces no es tanto. No. Porque a lo mejor incluso para un trabajo es de, no, Lacho tiene más experiencia que Gaby. No sabes, empezamos al mismo tiempo. Claro. Pero a ti no te piden experiencia que yo sí tengo que tener. Sí, bueno, esa es la parte donde tendría que ejecutarse la verdadera igualdad. Definitivo. E insisto, hay muchas mujeres y no me incluyo porque no tengo la experiencia que tienen muchas compañeras que yo he tenido a lo largo de los programas y a lo largo de este caminar por el fútbol que para mí han sido prácticamente 44 años porque pues de la panza de mi mamá directo con el campeonato del 78 nos hicimos sentir bien fuerte y llegamos, ¿verdad? Pero sé que en muchísimas, en muchísimos aspectos específicamente en el de entrenadora pues a mí me ha tocado con equipos infantiles y ahorita con el tema este de Academias FIFA creo que puedo tener a lo mejor un parámetro diferente pero no lo digo por mí lo digo por muchísimas mujeres que tienen años luchando por un lugar y no lo van a tener. Y se quedan ahí esperando. Complicado. Complicado. Sí. Y Gaby, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el souvenir también. Muy bien. Está aquí guardado, pero... Oye, en algún momento tendremos que hacer otra sesión porque todavía hay muchas cosas por platicar, o sea, hacia dónde va el desarrollo. Es que dura muy poquito su programa, vean, pártanse, pártanse, estamos, miren, tres horas. Felices. Felices y contentos. No, sí, claro, cuando quieran ustedes saben que del tema que sea creo que hay muchísimo, como dices tú, por abarcar, varonil, femenil, inferiores, bueno, aquí son fuerzas básicas y creo que siempre que sea en un contexto para que los consejos que uno bien o mal pueda dar le sumen a los demás o te hagan tener otra perspectiva, creo que siempre es bueno. Perfecto. Perfecto. Gaby, tus redes sociales para que la gente te... Arroba la Viva Tocleti y no hay pierde. Así en todas. El Facebook es privado y tengo un Instagram público y uno privado también por cuestiones de trabajo y el Twitter sí, el Twitter sí, denle, miren, como quiera, yo silencio a mucha gente. Les mando a Ileana Salgado para que les dé pelea a ella que le encanta, a mi friend. Es bien fiera. Ileana es fiera. Está con madre, mi amigo. Sí. Pero está con madre. Sí, está con madre. Es muy cómica ella. Ustedes sigan la idea, para todos tiene. Sí, es muy muy buena. Lo toma con sentido lo bueno y lo malo. Por supuesto, y así tiene que ser, no hay otra manera. No, si te enganchas. El Twitter no hay otra manera de manejarlo, pero sí, en Instagram y en Twitter que son las que tengo abiertas es arroba Gaby Batoletti. No más. perfectísimo. Gaby, es un verdadero placer, muchísimas gracias, lo repetimos pronto, ojalá, y sabes que con nosotros acá en un podcast más, bueno, pues cuentas con nosotros en lo que tú necesitas. Igualmente, muchísimas gracias, ahí cuando sea la inauguración de las canchas y cuando empecemos a a transmitir partidos y todo esto y vayamos a cortar listón y todo, espero que estén ahí. Claro que sí, con mucho gusto. Muy bien. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Nos vamos, señorones, gracias por acompañarnos, Rafita, nos vamos. Vámonos, tendremos un podcast más la siguiente semana. Para que estén al pendiente tenemos un invitado muy especial, no se lo pueden perder. Nos vemos. Bye, bye. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina